bueno 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 hola ositos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio directo de soficraft dirás sofí no me habías dicho que ibas a hacer los los fines de semana yo te diré lo sé soy consciente de los hechos pero yo te respondo vale respondo me apetecía y punto haremos en el día de hoy si se escucha aún no se la veo ok pues vamos a comprobar el tema del lagueo ahora con el minecraft que te pasó wey te preguntarás me podrías explicar si eres tan amable cosa que soy perfecto porque la armadura no está encantada tienes 24 niveles y hay tantos compres sueltos con carteles uno aquí y otro ahí no está el aldeano no está el horno y y se ve mejor y es está esto te explico vale no te me alteres por si acaso te me va a alterar no te me alteres yo estoy yo estaba jugando en la versión 1.20.6 verdad pues resulta que eeeeh pigman no sé no me acuerdo si fue en el segundo o tercer episodio que me lo comentó sofi estaría muy bien que tuvieras lo del optifine y dije es que no está el optifine entonces le dije y como lo soluciono porque claro para que no lo sepa el optifine es como bueno yo algo lo sabrá también es como como una implementación que tiene minecraft como algo extra para que te fluya en plan para que los fps es el tema de la iluminación sabes lo de la antorcha esto sabes esto verdad lo de la antorcha vale pues resulta que yo la versión que estaba jugando era la 1.20.6 porque ya está es como un mod que está implementado dentro del minecraft ya implementado pero pero como no me salía la opción de optifine pues lo implementé yo que no pasa nada si pierdo el mapa y lo de los árboles que que cortas aquí ya se cae o el mod de cuál era el otro modo el de la antorcha y eso ya tampoco pasaba nada solo era el tema de que no sabía cómo solucionarlo porque yo quería mantener quiero quería mantener la serie tal como hasta ahora y vasco ves que están los mismos mods el mapa que por cierto se me han guardado los checkpoints big man así que tenía suerte entonces lo único que he hecho es básicamente pues quitar el es decir a ver qué hago y entonces big man en llamada de disco dijo vale pues mira vas a hacer una cosa te voy a ayudar porque es que no sabía lo que hacer literal no no sabía que hacer tú sabes que cuando tú abres el tel launcher que suelen salir las versiones anteriores las nuevas y las actuales verdad pues a mí me salía me sale desde la 1.20 21.20 punto algo que no sé si es el 2 o el 3 hasta la 1.21 entonces la que yo tenía que era la 2 1.20 punto 6 esto lógicamente cuando lo pongan en forma de resumen estará mejor explicado vale pero como es un directo tienes que aguantar y tragar todo el el rollo este porque yo quiero mantener los mods quiero seguir con la serie pero claro y me seguía sin salir el optifine o sea literal no me sale luego te paso no sé si sigues por aquí o no yo hago hazmelo saber por por aquí para saber ni forge optifine ni optifine no nada que ocurre que cuenta como un mod pero no es un mod pero pero que la cosa es esa entonces que ha pasado a ver por suerte pude mantener la casa se manten se mantenió ahí se mantenió bueno se mantuvo la casa se mantuvo los cultivos se mantuvo esto se mantuvo lo que es lo lo que estás viendo se mantuvo eso no estaba porque lo he construido yo ahora te explico y lo único que me faltaba preparamos un directo ahí todo profesional que por cierto yo hago si quieres si te apetece los resúmenes ya sabes que yo hago el 90% del contenido entonces si te parece bien los resúmenes de los directos yo hago los resúmenes como hago siempre luego te los paso a ti y tú ya los terminas de poner si quieres pones algún efecto o pones alguna cosita a la gente le gusta más los resúmenes o sea le gustan los directos y los vídeos y tal pero les gusta mucho ver los resúmenes apareció aquí no tenía nada en el inventario y pensé que raro abrí este cofre y estaba vacío hago así vacío te lo juro estaban vacíos entonces me voy aquí este cofre vacío no sé cómo explicártelo se me pone a piel de gallina porque es que no sé cómo explicarlo estaba esto estaba todo estaba todo estaban los aldeanos eso sí cuando me fui a los aldeanos a tradear con ellos me salía me salía como que no como que no tradeaban nada o sea le daba clic derecho y me salía como sabes lo que te sale de los aldeanos que pone a cambio de una esmeralda tal vale pues no me salía nada literal nada cero patate claro qué pasó ahí voy yo ako qué pasó que como me descargué el optifine no optifine como como hubo un borrado de datos pero vas intentando sin el optifine todo esto ahora te explico por qué faltan libros esto se mantenía se mantenía todo la única opción que te queda cuál es ponerte en modo creativo qué hice le dije mira vamos a hacer una cosa me dices lo que tengo en mi inventario quizás algún mod no es compacto no tuve que solo me tuve que descargar los mods porque me pregunto qué tenías en el inventario habías sí correcto por eso hemos cambiado de versión entonces le dije pues no me acuerdo ni lo que tenía en lo puede ser por eso puede ser pero es que lo raro es que es eso es que o sea el mapa espera a ver te enseño espérate creo que era aquí no aquí no era vale ¿veis esto? esto se ha mantenido lo hacemos porque yo el minecraft lo tengo bueno ya lo sabéis literal lo tengo en modo normal que por cierto lo he puesto en modo bloqueado para no moverlo para que lo veáis y le dije ¿y cómo lo hago? ¿cómo me paso yo de estar así a lo otro? le dice pues te vas aquí le das aquí y le das a que sí entonces le di le di aquí y pigman me iba diciendo lo que tenía en el inventario y en los cofres entonces dije vale pues lo que yo tenga en el inventario me lo voy a meter en un cofre que por eso mismo que conste que lo he dejado como prueba para que lo veáis este cofre de aquí ¿ves que pone mi inventario? pues aquí estaba lo que llevaba digo estaba porque esto ya no es lo que llevaba ¿vale? pero aquí puse la armadura puse las herramientas puse la comida puse el cubo de agua que ya sabéis que siempre lo llevo ¿qué más? puse las antorchas si no me equivoco el arco las flechas y creo que poca cosa más o sea aquí me puse lo que me llevaba en el inventario y dije vale ¿ahora qué? porque claro con eso ya está pero ¿y lo de los demás cofres ¿qué hacemos? pues entonces pues simplemente me hizo captura y me dijo vale pues mira aquí y aquí los dos cofres estos que son los más importantes entre comillas porque aquel en parte es como secundario porque simplemente ese lo tengo como en plan de porquería ¿sabes? de basura y entonces me dijo lo que había aquí lo puse me dijo lo que había aquí lo puse y entonces fue cuando fuimos al otro cofre que es este que hizo lo mismo ahora vamos a mirar lo de los aldeanos me fui aquí que por cierto voy aquí ¿ves que están así? de acuerdo entonces tú tradeás ¿no? ¿verdad que te sale esto? pues no me salía o sea no sé no sé cómo explicarlo o sea esto me salía vacío como matas a los aldeanos ¿sabes? es la única opción y los vuelves a poner con el huevo de de aldeano en plan en creativo ya se había arreglado y todo pues ya cortamos llamada y yo seguía preparando esto porque claro había perdido un montón de cosas o sea es que he perdido literalmente todo o sea es que no tenía nada fue con la piedra que tenía que ya sabíais que tenía yo mucha me puse modo survival modo survival lo recalco por si acaso hay alguien que no se lo cree modo survival ¿te acuerdas? yo algo que tenía mucha piedra de esta pero mucha 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 pues dije pues voy a hacer una cosa no tengo aldeanos quiero hacer una casa provisional de los aldeanos y la construyo entonces las mesas de trabajo lo ordené un poco entonces ya tengo estos cuatro o sea estos cuatro aldeanos que ves aquí estos cuatro aldeanos que ves lo hice así y los de abajo lo mismo lo único que me costó un poco por el tema de la simetría muy centrada pero bueno no pasa nada si ya está solo hice eso una o dos casas que había por aquí ves aquella de allí que está medio rota pues ahí demuestra la prueba de que por cierto como vamos no los tengo sueltos y solo tengo esos ya está ¿ves? ¿ves? ¿ves el comando abajo? ahí está la prueba dirás ¿por qué tienes tantas hachas? Sophie me lo puedes explicar y yo te diré pues porque como he estado tradeando con los aldeanos hay uno de ellos aparte de él de los palos creo que es este ¿ves que te da como herramientas? posiblemente este aldeano y este nos den herramientas interesantes me voy a talar árboles lógicamente palos y listo ya está aprieta el botón ahí con el dedo ¿ves? dale ahí con el dedo no te lo rompas porque luego si vas a urgencias y le dices al médico doctor me echo un esguince en el dedo y te preguntará ¿por qué? y tú le dirás porque le he dado mucho click al botón ah por cierto también hice esto por eso faltan libros ¿de acuerdo? rotura de dedo correcto señor tiene usted una rotura de dedo por pulsar mucho el móvil deja el móvil son las de trabajo aparte que las he robado de los aldeanos es otra cosa pero también me he crafteado ¿vale? esta la he crafteado esta también y esta me la llevé como la de las pociones voló y esto de aquí esto de aquí que estás viendo dirás ¿por qué tienes tantas tantas cosas? ¿por qué tienes si te lo estoy explicando? claro complicar todo ¿o qué? estamos en el colegio estamos en primaria mira ¿ves esto? ahora ya está un momentito señor ahí tiene una puerta por si la quiere usar para algo y usted para que no se ponga celoso porque ustedes se ponen celosos ahí hay pique ahí hay coche coche toma ahí está ahí estamos aquí se forjará una familia aquí sí yo lo veo en un futuro tú ¿qué te puedo dar a ti? brotes de árboles espérate señor ya sé que no es lo mismo una puerta que un brote de árbol pero ya se usted ¿no? el brote da la vida así que tome espérate no se come esto es para plantar espérate que no tengo puntería no se apuntar o qué no soy mal que el jordan ya lo sé soy alta pero no tanto madre mía pero es que estoy haciendo con los brotes ¿qué haces? es que se los quiero dar ahí ¿qué pasa? ¿no puedo dárselos al aldeano o qué? ahí tiene señor va que hagan coche en coche versión muy bien Sandy ¿ves esto de aquí? esto de aquí esto de aquí que por cierto todavía más pero yo con una ya con una ya soy experta deja de preguntar puedes preguntar cosas pero vamos ¿qué estoy buscando? un programa ya sé por qué no tenía que haber gastado ya sé por qué no tenía que haber gastado la madera era para los libros ¿ahora qué hago yo? no tengo estanterías bueno en la vida real sí pero en Minecraft no madera vamos a por vacas vacas vamos a por ti y con la cara de esta patada hay otra aldea así que ¿cómo lo sé? porque vas a recaberte pues de noche explorando y matando bichos y todas esas cosas aparte que lo descubrimos el otro día ¿qué quieres que te diga? uuuh graba se la llevo no esté podrida eh pero últimamente en las versiones se ve que te puedes encontrar cosas podridas perfecto y se rompe la pala perfecto mucha agua ¿cómo puedo abrir? ¡ay biome! ¡sois bobita! claro es verdad las de nivet ¿no son abeto oscuro mira ya viven en la montaña vamos a mirar ahí ¿vale? ¿por qué tu televisión se traba mucho y a cuánto se va? hola ¿qué tal? tex gamer gamer no sé yo yo lo veo bien ¿no? a ver déjame por cierto recuerda dejar tu like compártelo suscribirte y todas esas cosas aunque bueno si has comentado es porque te has suscribido así que muchas gracias vamos a mirar esto ¿de acuerdo? configuración de vídeo utilizar FPS bueno Sophie yo me vale vale no te preocupes no te preocupes no sé si tex gamer sigues por ahí había una opción ahora que has dicho tex gamer ahora que lo has comentado había una opción que podías ver los FPS aquí arriba bloques de de bloques rápidos bloques rápidos ¿lo tengo bien puesto? a ver eh dirás ¿por qué lleva tantas hachas? no hace falta preguntar ¿de acuerdo? ahí está es que claro en multijugador tex gamer en multijugador es diferente no es lo mismo gracias muchas gracias yoaco estoy subiendo una montaña con un cubo perfecto es que no quiero tampoco estropear la montaña ¿sabes? si es mi zona me da un poco igual pero no quiero tampoco y no me voy a poner aquí a picar como si fuera esto vamos oh miel pero no tengo las tijeras con el toque de seda me parece pero como no lo sé ya me lo confirmaréis vosotros bueno aquí hago la caída y me mato eh ah ya sé donde lo he visto lo de la fogata lo lo de la fogata lo he visto en ¿cómo se llama? en bobicraft por cierto necesito cuero así que lo siento mucho vaquitas sé que sois felices aquí pero a veces la vida es dura ¿no? en este caso en este caso ven aquí perfecto por cierto dirás ¿por qué no llevas espada Sophie? pues porque básicamente me he dado cuenta confirmadmelo en el chat si es posible que el hacha hace más daño que la espada agua agua toma ¿ahora qué tienes que hacer? ¿qué tienes que decirme al respecto? sobre el agua otaku eres un otaku ¿ha venido aquí? ¿ha venido a atacarme por la cara o qué? ¿qué viene? dame el agua hombre dame el agua menos mal que me ha soltado la perla menos mal menos mal veo una luz digo es un creeper no no es que tenía de ocho en la mano para los que estéis en el directo y estéis chateando en el chat lógicamente se llama chat ¿no? pero estáis chateando al final del directo tenéis la oportunidad de que os dé un saludito a pesar no me explote en la cara que por cierto había un aldeano que tradeaba con carne podrida que viene bueno que viene el padre que su hijo me cagan ala a tomar viento váyanse usted con jesús en discord y todo eso pues en el chat lo podéis hacer si no muero yo antes claro gracias muy amable te podría adoptar pero como me estás atacando no me caes bien a tomar viento eso te pasa por atacarme me defendiste en su momento pero me has atacado otra de frente lo siento señor espera que le pongo agua ala disfrute disfrute del baño disfrute del baño pero no se me lleven las antorchas que son mías las antorchas son mías que viene ven aquí pitas pitas 20 versus aldeano o sea aldeano enter suelta la perla enter tengo pocos corazones y como me recupero muy rápido ven aquí es decir cuando la barra de la comida está llena la ¿cómo se dice? la la barra de los corazones sube enseguida ven aquí otaku pitas pitas ven aquí y también lo que hice fue hacer que los mobs me suelten más cositas es decir que los enders por ejemplo como estás viendo me sueltan más más lo que son las perlas de ender y el bloque y todo eso ¿por qué? porque lo puse de una forma para que me saltase bueno lo que faltaba explota gracias que amable para que me soltase cosas ah que viene por aquí ¿no te gusta el agua? pues es gusana ¿eh? hay que beber agua si si hay alguien vivo o no velo saber en el chat estoy muy bien como datos datos curiosos ¿qué quiere saber Sophie? por favor por favor comenten ¿queréis que dure un año? pues toma un año vais a tener Sophie Craft un año entero os aguantáis por haberlo pedido por favor ven aquí Torcha ven aquí bueno esto no me va a servir de nada ven aquí que al Otaku no le sirve no que soy boba que soy boba que soy boba aquí aquí me sirve ¿a qué me sirve? pero aquí Ender pita pita free se marchó y se marchó vale parkour 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 desaparece ¿por qué desapareces Slender? cuéntamelo ¿quieres motivos para desaparecer? ¿qué te ocurre? atención audiencia a ver me ha soltado la perla me ha soltado la perla bueno no pasa nada porque la necesito para tratear ¿sabes? ala y se rompe el hacha perfecto vamos y se rompe